... rusa que al señor Putin le rompa la puerta y arma en un escándalo de esa naturaleza con cámaras y todo, o sea, un espectáculo ciesense, deplorable, un maltrato, una falta de confianza... Había ahí una investigación, podemos estar de acuerdo en que el espectáculo no era lo mejor para el país y la democracia, pero había ahí un tema de una señora que ha recibido en préstamo unos relojes Rolex y justamente el gobernador que se los prestó recibió un presupuesto especial. Pero eso, mire, la tesis que a mí me parece que es más sostenible es que la constitución en el artículo 117 establece los cuatro casos en que un presidente puede ser acusado y por lo tanto investigado y puede ser sancionado. ¿Qué pasa si el presidente comete actos que no están dentro de esas cuatro causales? Se puede investigar, pero básicamente la investigación debe corresponder al Congreso de la República y el resultado debe quedar a las resultas, valga la redundancia, de la finalización del mandato. Pero acá se han privilegiado un poco las cosas y el ministerio, el público cree que puede entrar a la Casa de la Presidenta y sin tener un elemento contundente, sin seguir los lineamientos de lo que se denomina el derecho penal del acto, porque cuando hacen el allanamiento no hay ningún elemento contundente y de convicción que motive ese allanamiento. Pero una investigación preliminar es base a información periodística, básicamente. Y yo creo que ahí no ha habido la moderación ni la prudencia y creo que el mandato del juez supremo que dispuso el allanamiento, para mí también, y lo digo con todo respeto, fue un mandato excesivo. Eso no se le dio permitido. Al final, pase lo que pase en los procesos de la señora Bolivar de Todos, termina en el Parlamento. Cuando ella sigue siendo ejercicio, termina en el Parlamento una congresión constitucional, un pedido de vacancia, presidencia, todo eso termina en el Parlamento. Donde hasta hace poco hemos visto que siempre han tenido buenas relaciones la Presidenta Bolivar de los trabajadores, con las bajadas del fujimorismo, de APP y otras. Pero han tenido su primer traspié hace dos días, cuando el Congreso le dice no te vas de viaje. Y ella responde un poco a ir a un mensaje a la Nación. ¿Usted cree que se están tensando las relaciones? Mire, lo primero que yo tengo que decir es que no nos olvidemos que la Presidenta no tiene una mayoría en el Parlamento. Y me parece que es bueno que ella busque tener relaciones cordiales y de coordinación con el Parlamento. Porque la democracia no es que se enfrenta a un poder con el otro a muerte, sino que se dialoga, se concuerda y se suman esfuerzos en beneficio del país. Entonces, a mí me parece que esa política de tratar de, digamos, coordinar con el Parlamento Nacional me parece constitucional y me parece positiva. Ahora, esa denegatoria del permiso, yo en lo particular creo que es un error del Congreso de la República, porque negar que quien representa al Perú vaya a ese evento internacional tan importante, no tiene mayor sustento para mí. Bueno, 50 parlamentarios estuvieron a favor de que viajen y 55 en contra. Ahora, la razón que se dio fue que el Perú está en una posición en estos momentos de una emergencia por los incendios forestales. Bueno, pero mire, ese es otro punto que le digo que es muy curioso. El otro día hablaba con un personaje que conoce de este y me dice, todos los años hay incendios forestales. Eso también es cierto. Este año los incendios son menores que otros años. En los años anteriores nunca se le echó la culpa al presidente de los incendios forestales. Es más, algunos, digamos, agricultores incendian parte de sus plantaciones porque es más fácil luego renovar la tierra y volver a acercar. Pero se les ha ido de las manos ahora, ¿no? Y ahí resulta que ahora, como la presidenta fuese tratada como una piñata, le echan la culpa de los incendios forestales. De dónde viene eso a mi juicio del sector caviar, que sigue desesperado. Yo por eso sostengo, la izquierda y los caviares están de capa caída en el Perú. Están mal. Y no saben ya qué hacer. Y el tiempo se le está acabando, porque se acerca el 2026. Pero no van a poder derrotar al gobierno ni la derrotar a la democracia. Creo que hay que seguir sosteniendo la democracia que llegara. Además que, si llegamos hasta abril, el próximo mayo, con Diego del Orde como presidenta, ya no se pueden convocar a nuevas elecciones. Por supuesto. Y que tuviera una vacancia. Pero lo que quieren es frustrar, pues, el periodo constitucional. Y yo, que soy un defensor del sistema constitucional y del respecto a los plazos constitucionales, voy a estar al frente de quienes quieran frustrar ese... Pero qué pasa, doctor, yo entiendo, y hay que defender las instituciones, la constitución, los periodos presidenciales, plenamente de acuerdo con usted. ¿Qué pasaría, le pongo bien, una hipótesis, qué pasaría si se revela una cosa pues tremenda? Que pongo, por ejemplo, que la presidenta haya favorecido la fuga de la denuncia roja. ¿Qué pasaría? ¿Usted variaría su posición? Mire, habría que ver qué elementos objetivos hay. O sea, mi posición, como usted comprenderá, es una posición constitucional. ¿Qué me dice a mí la constitución? Y a todos los peruanos. Presume que las personas son inocentes. La carga de las pruebas la tiene el Ministerio Público. Si hay dudas, se favorece al investigado. ¿Me comprende? Entonces yo actúo en ese marco. Yo tengo que presumir que hay una situación de inocencia, y si hay una imputación, es el Ministerio Público el que tiene que responder. Ahora, lamentablemente, el Ministerio Público me está revelando que está en una lucha fratricida interna y que se está autodestruyendo como institución. Pero no solamente en el caso que trataremos a fondo más adelante en el caso del resultado. Tenemos a una fiscal de lavado de activos inmersa en este escándalo. Tenemos a la Presidenta de la Corte Superior de Justicia también investigada y una fiscal de lavado de activos suspendida. Y curiosamente, la pasividad, desde mi punto de vista sospechosamente cómplice, de quienes están arriba y tienen función de control, porque deberían exigir una acción inmediata. Pero parece que hay direccionalidad, porque cuando se trata de ciertos personajes, ahí sigue el show. El show es mediático, no, además de que cada órgano tiene su sistema de control y debe, pues, ajustar esos sistemas de control. Pero el sistema de control del Ministerio Público ha suspendido por el conducto funcionario la doctora Elizabeth Peralta y el Poder Judicial está investigando el oficio a la Presidenta de la Corte Superior, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, si se tiene que unificar que se investigue, y caiga que caiga, ¿no? Sí, caiga que caiga. Volvamos al Congreso, porque la Comisión de Constitución que preside el Congreso de Fernando Roque y López, ha aprobado un proyecto de ley que modifica algunos artículos del Código Procesal Constitucional y reduce el número de votos en el tribunal para las competencias, y eso se llama. Entonces, esto ha generado, en un sector al que usted siempre menciona, ha generado, pues, casi casi un sistema colectivo, ¿no? Entonces, dice, no puede ser, porque esto es para favorecer a determinados sectores. Entonces, ¿es válido que el Congreso en plena competenciales salga en esta norma? Yo creo que es válido porque se está volviendo al sistema anterior. Antes era así, antes eran cuatro votos. Sino que pusieron cinco, pero a la larga, pues, en el tema competencial, en donde tiene que haber una definición respecto al ejercicio de la competencia que está en el pueblo, que están cuestionando, y la exigencia de cinco votos a veces hace imposible que el tribunal anote ciertas medidas. Y como vemos tantos excesos en el ejercicio de las competencias, por menoscabo de competencia, por invasión de competencia, por omisión de competencia, yo creo que darle al tribunal una mayor flexibilidad y que con cuatro votos se resiona ese tipo de problemas, me parece prudente. Me parece prudente porque dice que la cantidad mínimo de votos para poder una medida de cautelar pasa de cinco a cuatro. En caso de parte, el presidente, el que se, tendrá el voto decisivo. Tenga usted en cuenta que son siete magistrados, cuatro es una mayoría calificada. Si tiene usted en cuenta que el cuórum es con cinco y puede haber resolución con tres en los casos comunes, estamos en una mayoría calificada. Los primeros en salir a protestar de este tema ha sido la Junta Nacional de Justicia porque sabe que se viene la resolución de la demanda convenencial. No me extraña, no me extraña porque hay dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que están impuestos en un acto de revenida del Poder Judicial contra el propio temorán y contra el Congreso de la República. Pero no le extraña el silencio de la Junta Nacional de Justicia en este caso concreto de Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta, la presidenta de la Corte Superior, la jueza anticorrupción. Hay tres personajes claves en el caso Chibolín y la Junta Nacional de Justicia no dice ni nada. Y yo por eso pienso que hay en algunos casos en la Junta observo cierta direccionalidad porque en el caso de otros personajes ha habido una super severidad, una demencia y una insistencia increíbles. Y acá están como con mirados de piedra mirando qué pasa. Con mirados de piedra. Con mirados de piedra mirando qué pasa. Bueno, ellos son los que tienen que controlar el accionar, el desempeño y la gestión de tantos fiscales como jueces. Y tienen el poder de removerlos. Yo hablaba de él con un penal. Anoche, con el penalista de Carlón, porque apenas cayó Chibolín y él me decía que estimaron que a máximo hoy la Junta Nacional de Justicia no se pronunciara porque es el único órgano que puede remover a esta magistrada. Exactamente. Bueno, qué preocupante. Y hay que reclamarle a la Junta que haga. Muchas gracias, doctor Ernesto Blume, por su participación en el final del día. Muchas gracias, doctora. Y ya que hemos empezado a tocar el tema de los resultados, sigamos con ello porque hemos notado pues esta fara. Gracias.